Queremos determinar el valor de cada función. Se nos da f de x igual a dos veces e elevado a la potencia de x más 2, lo que significa que para encontrar f de 1, sustituimos 1 por x, lo que nos da dos veces e elevado a la potencia 1 más 2, que es igual a dos veces e al cubo. Y ahora vamos a la calculadora y redondeamos a cuatro decimales. Ingresamos 2 y luego second más ln o second más registro natural trae elevado a la potencia de, y luego ingresamos el exponente de 3 y enter. Y se nos pide redondear al cuarto decimal. Porque tenemos un 7 en el quinto decimal, nosotros redondeamos el valor es aproximadamente 40.1711. A continuación tenemos f de dos negativos, lo que significa que sustituimos dos negativos por x, lo que nos da dos veces e elevado a la potencia de 2 más dos negativos, negativo 2 más 2 es 0, lo que nos da dos veces e a la potencia 0. e al 0 es igual a 1, y dos veces 1 es igual a 2. A continuación tenemos f de negativo 4. Así que sustituimos 4 negativos por x, lo que nos da dos veces e elevado a la potencia de 4 negativos más 2. Negativo 4 más 2 es negativo 2, dándonos dos veces e elevado al poder de dos negativos. e al poder de negativo 2 es igual a 1 sobre e cuadrado. Esto se simplifica a dos veces 1 sobre e cuadrado, que es igual a 2 dividido por e al cuadrado. Y ahora volvemos a la calculadora. 2 dividido por second más registro natural nuevamente trae elevado al poder de, y luego ingresamos 2 y enter. Redondeando al cuarto decimal, observe como tenemos un 7 en el quinto decimal, así que nuevamente redondeamos. El valor es aproximadamente 0.2707. Ahora se nos da g de x igual a 6 veces e elevado a la potencia de 3 menos x. Para encontrar g de 4 negativos, sustituimos 4 negativos por x, que nos da 6 veces e elevado a la potencia de 3 menos 4 negativos. 3 menos negativo 4 se simplifica a 3 más 4, que es 7, dándonos 6 veces e elevado a la potencia de 7. Volviendo a la calculadora, 6 veces e elevado a la potencia de 7, enter. Y nuevamente redondeando al cuarto decimal, observe como tenemos un 5 en el quinto decimal y, por lo tanto, redondeamos. Pero debido a que tenemos un 9 a la izquierda de los 5, cambiaríamos el 9 a un 10. Así que mantenemos el 0 en este valor posicional, realizamos un intercambio con el 1, sumando el 1 al 8 en el valor posicional a la izquierda, cambiándolo a 9 y, por lo tanto, el valor es aproximadamente 6579.7990. Y debemos mantener el 0 en el cuarto lugar decimal porque indica que el valor se redondeó al cuarto lugar decimal. Luego tenemos g de 0, que es igual a 6 veces e elevado a la potencia de 3 menos 0, que es 6 veces al cubo. 6 veces en cubos, enter. Observe que tenemos un 2 en el quinto decimal y, por lo tanto, redondeamos hacia abajo. El valor es aproximadamente 120.5132. Y luego finalmente tenemos g de 5. g de 5 es igual a 6 veces e elevado a la potencia de 3 menos 5. 3 menos 5 es igual a 2 negativos, dándonos 6 veces e elevado a la potencia de 2 negativos, que es igual a 6 veces 1 sobre e cuadrado, que es igual a 6 dividido por e cuadrado. Volviendo a la calculadora por última vez, 6 divididos por e cuadrado. Nos da este decimal. Observe cómo tenemos un 1 en el quinto decimal y, por lo tanto, redondeamos hacia abajo. El valor es aproximadamente 0.8120. Espero que hayas encontrado esto útil. El valor es importante por varios. De ahí a la cuenta de 3 menos 5 a 1. El valor es fundamental. Locent es importante. O står es fundamental. Gracias.